Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal, no sé por qué estoy mirando a la otra cámara en lugar de mirar a la que me toca, ¿qué es esa? Dios, qué puto lío tengo con las cámaras, no, estaba mirando la buena, era esa, vale, bien, perfecto Eh, a ver, arranco con el vídeo Vamos a ver, lo primero de todo, daros las gracias de verdad por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos Que de verdad que me alegro un montón de que os esté viniendo bien la información que os estoy pasando Antes de nada, aclarar evidentemente que toda esa información no es información que yo me la haya traído así un poco debajo de la manga, ¿vale? Sino que es información que os traigo del Discord oficial, ¿vale? Que es el Discord de Drakensan Online, lo podéis buscar Y luego después aparte hay un segundo Discord que es el Discord de World of Drakensan, ¿vale? El mundo de Drakensan que básicamente es de un clan, pero que se encargan de, de alguna manera, poner un poco más bonito toda esa información que ya existe, ¿vale? Esa información que sale desde los cauces oficiales que son básicamente el CMG y Hansen a través de los directos en Twitch Y luego después aparte la información que va publicando Giz por su cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, un poco para aclarar el tema ese, para que nadie se lleve a engaño con los temas estos de, de la información que se publica y tal Que bueno, aunque no está todo explicado ni mucho menos porque entiendo cómo lo están haciendo Pues evidentemente la información que van dando, pues yo os la intento transmitir, ¿vale? No obstante, me gustaría, bueno, mientras que vendo en un momentito porque tengo 15.825.000 mierdas Porque estoy intentando conseguir el manto de Kali y no lo consigo, ¿vale? Y me diréis, no, pero consigue el Deraldo Bueno, pero es que empieza por el de Kali, tío, cada uno, vamos a ver O sea, tampoco nos vamos aquí a sobreexcitar ni nada por el estilo Vamos haciendo las cosas poco a poco Me han dicho que el manto de Kali, y era lo que tenía entendido, funciona muy bien En cuanto a que sigue dando la velocidad de ataque y no pierdes daños Y entonces me interesa bastante tirarle a esa mierda Ya luego después veremos a ver si hay otras que me puedan interesar también Pero de momento, con eso, me apetece tirarle Entonces, como os decía, en cuanto a lo que es la información Ya os digo, podéis meter ahí, está toda la info Yo particularmente no me invento nada, ¿vale? O sea, que son cosas que lo van publicando, evidentemente Podéis buscar luego después aparte también los vídeos de World of Dragonsang Que hay uno en concreto Que está en inglés Que da toda la explicación sobre las preguntas que os saqué ayer en el vídeo, ¿vale? Que son una serie de preguntas que le han hecho, preguntas frecuentes Que le han hecho allí sobre la actualización Y que, bueno, pues que dijo en un momento dado Pues voy a contestar a estas cosas hasta donde pueda Tener en cuenta que cuando se hizo la anterior actualización No se publicó absolutamente nada de lo que era la información De qué es lo que iba a traer y tal Más allá de un par de imágenes y un par de vídeos Que sí que se sabía que iba a tener que ver con el tema del desierto Y que iba a haber un genio Pero se sabía muy poquito, ¿vale? Entonces, particularmente yo estoy mucho más contento Con cómo lo están haciendo ahora En cuanto a lo que es la información No en cuanto a lo que es la actualización en sí misma Que ahora analizaremos algunas cosillas Si os parece Evidentemente Lo que es el tema de manejo de redes sociales No se están llevando como creo que lo deberían de llevar ¿Vale? O sea, particularmente No por nada en especial Sino porque evidentemente no se está utilizando Una red social principal como es Twitter En este día de hoy No se está utilizando para nada prácticamente Instagram O sea, no sé A nivel de lo que es realmente un community manager Ya que tienen uno Debería saber moverse un poquito más ¿Vale? Pero entiendo Que esta persona no es community manager al uso Sino que es una persona que realmente tiene otras funciones Dentro de la empresa Lo más seguro es que sea un developer No lo sé Esto ya sí que es una cosa mía Pero entiendo que debe tener otras funciones Y por lo tanto No llega a ser un community manager puro y duro No obstante Me parece que lo están haciendo muy bien En cuanto a que por lo menos Están soltando información de vez en cuando Y aclarando algunas cosas ¿Vale? Porque sí que es cierto Que cuando hacen los directos Que los podéis ver en Twitch Si le dais a seguir al botón De Drakensan ¿Vale? Pues os notificará directamente Cuando vayan a hacer algún directo El problema es que esos directos son en inglés Y yo sé que muchos de vosotros Evidentemente el inglés No lo lleváis del todo bien ¿Vale? O sea, es normal A mí hay muchas cosas Que me cuesta entenderlas también en el directo Porque no lleva subtítulos ni nada Es directamente Directo en vivo Pero sí que me he planteado la opción Incluso de hacer algún día Un directo sobre el directo Es decir Coger y hacer un directo Al mismo tiempo Que están haciendo ellos el directo Y poder ir traduciendo E informando De un poco Que es lo que vayan diciendo Lo que pasa es que realmente Solamente me interesa El trozo del Dark Legacy ¿Vale? El trozo De lo que es la actualización Pero bueno Un poco para que veáis De dónde sale esa info Y que Bueno pues Entendáis que Yo no me invento nada Yo no busco las cosas por ahí Por foros Y cosas por el estilo Sino que directamente viene de ahí La gente de Wall of Track en San Sí que os digo Que lo está haciendo muy bien Porque lo que hacen son vídeos En los que de alguna forma Lo plasman visualmente ¿Vale? O sea Te ponen por ejemplo En el caso de las preguntas Estas de la FAQ Que hicieron un vídeo Que lo podéis buscar En el que vienen cada una De las cuestiones Que se le plantearon ¿Vale? Vienen puestas Como si fuera Pues eso Una FAQ Básicamente O sea Pregunta y respuesta ¿Vale? Y así con cada una Como si fueran diapositivas Con cada una de las preguntas Que le hicieron Yo lo que os hice ayer Fue un vídeo resumen De todo eso ¿Vale? ¿Por qué lo hice de esa forma? Que es que luego después Lo estuve pensando El tema de que A lo mejor quedó Como que yo llego Y cuento las cosas Como si lo supiera todo ¿No? Yo es que me preparo Normalmente Antes de empezar el vídeo Me preparo un poco De alguna manera De qué es de lo que voy a hablar Ese día ¿Vale? Qué es lo que voy a hacer Qué es lo que pretendo Transmitiros ¿Lo estoy haciendo en esto? Sí, estoy en el mapa Entonces Evidentemente yo lo que hice Fue mirarme primero Sacar un poco Cuáles eran las cosas Que quizá Eran más interesantes En cuanto a lo que Habían comentado Y a partir de ahí Pues hacer el vídeo Normal y corriente Entonces Aunque quede Como que parece Que lo estoy diciendo yo Y que de pronto Ya está Lo ha dicho Dae Palabra de Dios No es así O sea Vamos a ver No funciona así Yo lo que hago Es transmitiros Lo que yo he leído ¿Vale? Entonces Con esto no quiere decir Ni mucho menos Ni que la información No sea verídica Ni que la información Sea inexacta Ni nada por el estilo Vamos a ver La información es la que es Es lo que hay Es lo que han transmitido Eso no quita Para que Tened en cuenta Una cosa ¿Vale? Que eso es importante No es para escudarme yo Ni nada por el estilo Porque a mi me la pela Si me equivoco Me equivoco Me da igual Yo os transmito lo que sé A día de hoy Y ya está Si luego después El día de mañana cambia Pues ha cambiado Pero tener en cuenta Que la persona Que está transmitiendo Esta información Ya os digo Que no sé Hasta que punto Sea developer Creo que tiene otra función En el centro de Bitpoint Pero no sé exactamente Cuáles son ¿Vale? Pero no me suena mucho Que sea un developer Pero puede serlo ¿Vale? No sé si Gis Ya os digo Es developer Pero lo que sí que está claro Es que trabaja En el mismo putísimo edificio Donde está la gente Que sí que son developer ¿Vale? Entonces Evidentemente Esa persona Está en contacto Con esos programadores Y en un momento dado La información que puede dar Es información Veraz Digamos ¿Vale? O sea Es información Que puede transmitir Pero que lo que ocurre Que hay una empresa detrás La empresa Estoy seguro Al 100% Que le dice Esto lo puedes contar Esto no lo puedes contar Y en un momento dado El jefe de proyecto Le dirá Oye Sobre esto No comentes mucho ¿Vale? Porque todavía estamos definiendo Exactamente como va a ser En casos por ejemplo De estos No se va a meter A decir Oye Pues mira Que sepáis Que exactamente Van a dar 850 glifos ¿Vale? Por el tema De matar en un momento dado Al O sea Por el núcleo de aumento Por ejemplo ¿Vale? Ese tipo de cosas No se van a meter en ello Pero en otras muchas cosas Sí Esto lo he puesto como lordo ¿Verdad que sí? Vosotros también habéis sido Conscientes de mi cagada Bueno Pero da igual Le vamos a intentar reventar Esto va a ir lento Que te cagas ¿Vale? O sea Ya lo sé Joder Lo he vuelto a poner al revés Vale Nada Cargamos por aquí Y ya está Vale Se va a teletransportar ya El centrete Le podemos pegar aquí un poco Esto es una cosa que Es bastante gracioso Porque le disparas En realidad no está Pero tú ya le puedes empezar a dar Bueno Como os decía En cuanto a lo que son Los temas estos De la actualización Evidentemente Pues hay cosas ¿Vale? Hay cosas que Están todavía sin definir Que las están diciendo Y tal Y que yo por supuesto De cada cosa que me vaya enterando Os lo voy a ir transmitiendo Porque bueno Entiendo Que os está gustando El tema ese Y bueno Pues a mí particularmente También me gusta estar informado Ya que juego a este juego ¿Vale? Entonces Yo que sé Me gusta eso Evidentemente Esto es algo que No ha salido todavía No es oficial Pueden haber cambios Etcétera Etcétera Yo particularmente Creo que no No habrá demasiado cambio Respecto a lo que están comentando Con lo que va a ser Definitivamente Puesto que no queda Tampoco mucho margen Podrá haber Ajustes Y cosas Que eso Si que puede ser Normal que lo hagan Porque evidentemente Pues hay cosas Que las tienen que cambiar ¿Vale? O sea Simplemente por necesidad Pero no obstante Como os digo Bueno pues estaremos pendientes A ver que es lo que hacen Al margen de todo esto Bueno Sabéis que no voy a subir Vídeo del evento O no estoy subiendo Vídeo del evento Ya subí el otro día Un vídeo que hice Con Rashban y tal Haciendo simplemente Wenfara y todo eso Porque entiendo Que todos vosotros Estáis haciendo evento Al mismo tiempo Y subir un vídeo De algo que estáis jugando Digamos de forma activa Y de forma pesada Porque a fin de cuentas Hacer muchas Wenfaras Al final es pesado Pues no le veo Mucho sentido hacerlo ¿Vale? Entonces bueno Pues hoy simplemente Un poco de chill Voy a hacer un par de Cali Simplemente por ver Si cae la capa Y ya está Que alguno estará diciendo Al ladera Aldo Al ladera Aldo Si, si también ¿Vale? Pero me han hablado De esta muy bien Y ya llevo desde hace Bastante tiempo Que ya es una cabezonería Quiero tenerla simplemente Para tenerla ahí En el inventario Y verla No puedo hacer otra cosa Me apetece Aunque a nivel de Mantos Por lo que me habéis dicho Evidentemente lo que mejor sale Es el tema de craftear uno Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Yo que sé Cosas de la vida ¿Vale? Prefiero hacerlo un poco De momento así No sé si pegarle una paliza gorda Con las lilas Y ya está Y quitarme esto Rápido en medio Hacemos un par de estas Y así os puedo comentar Más cosas Pero bueno Vamos a intentarlo Entonces Con esto También os comento Que evidentemente Vamos a ver En este canal Yo si estoy Subiendo cosas De información ¿Vale? Pero eso no quita Para que haya gente Que no suba información Y que no esté obligada A tener que subir información Os lo digo más que nada Y os lo digo con nombre y apellidos Para que nos pase Puesto que compartimos Bastante comunidad El tema de que vayáis a Arcor A calentarle la cabeza ¿Vale? Os lo digo con todo el cariño Y el respeto ¿Vale? Pero es que es así O sea Arcor no quiere subir información Y lo entiendo ¿Vale? Entonces No le calentéis mucho la cabeza Que es que luego después Si no Se generan los malos rollos Y las cosas Y yo sé que entre nosotros No va a haber malos rollos Porque nos conocemos De mucho tiempo ¿Vale? O sea Si yo tengo cualquier historia Le llamo por teléfono Y si él tiene cualquier historia Me llama por teléfono O sea que vamos a ver Que no somos gente ajena Que nos conocemos por internet Simplemente Sino que tenemos una relación Entonces Con eso Os lo quiero decir Simplemente Para que no No generéis una situación En la que evidentemente Pues al final Os tengan que dar Una mala contestación O que directamente Provoquéis una situación mala No No por nada en especial Sino porque Entiendo que Que Es molesto ¿Vale? O sea Os lo digo desde el cariño Y el amor De verdad Pero es molesto Que te vengan a tu canal A estar diciéndote Lo que está haciendo otro ¿Vale? No lo hagáis No sé No lo digo por mí Porque ya os digo Si a mí me venís en un momento Y me decís Oye pues es que no sé Quién está haciendo tal ¿Vale? Pues yo a lo mejor Voy a coger de ello Y voy a intentar Bueno pues aprender Por si acaso puedo aplicar algo Al respecto Pero 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 No todo el mundo está obligado A tener que aprender Hay gente que hace sus cosas Y las hace de una manera Y no tiene por qué cambiarlas ¿Vale? Entonces por eso os lo digo Más que nada Para que lo tengáis en cuenta Porque bueno Yo particularmente Soy de los que Siempre me ando pasando Por otros directos Y tal Porque me gusta ver un poco Que es lo que está haciendo La comunidad ¿Vale? Es un Voy a curarme Que si no luego después Me echan la bronca Entonces Yo suelo pasarme Y suelo ver las cosas Que va haciendo la gente Pero Con eso Evidentemente Veo también Las partes negativas En ese sentido De encontrarme Porque en un momento dado Pues a alguien le están calentando La oreja Con cosas que no No debe soportar ¿Vale? No voy a incidir mucho más en el tema Creo que Creo que lo entendéis Es lo mismo Que pasó Hace mucho tiempo ¿Vale? Que bueno Pues yo afortunadamente Porque no tengo ningún problema Para hablar con la gente Me escribió El chiquete este Farmeando Ando Porque se pensaba Que yo tenía algún problema Con él Y yo la verdad Que soy ajeno Completamente A todo tipo de problemáticas Etcétera Y bueno Pues no lo entendí muy bien Pero era como que De alguna manera Cuando yo hago los vídeos Estoy comentando algo Parece como que Me estoy refiriendo a alguien O alguna cosa En momentos puntuales Pero que No lo estás haciendo De forma voluntaria No lo estás haciendo Dirigiéndote a nadie en especial Y bueno Pues al final La gente interpreta ¿No? Entonces Cuidado con eso Que yo que sé No mola El tema de que Que se generen Esos malos rollos Cuando somos cuatro pelagatos O sea Realmente en la comunidad De Dragon Sun Somos cuatro pelagatos Entonces Lo que mola Es llevarse bien Y punto ¿Sabéis? O sea Y tirar para adelante Y ya está Así que bueno Lo dicho En cuanto a la actualización Yo aquí Os intentaré Ir subiendo Todo lo que me vaya enterando Sobre ello Si os sirve Perfecto Si no os sirve Pues yo que sé No os ha servido No puedo decir otra cosa Y si luego después En un momento dado Hay cosas que De alguna forma Os generan Os generan Desidia O tal Decírmelo también ¿Vale? Hoy por ejemplo Me habéis dejado Un par de comentarios Que he intentado He intentado contestaroslos Animándoos un poco Porque yo entiendo Que para la gente Que lleváis mucho tiempo jugando Estos cambios Que han hecho ahora Pueden ser preocupantes ¿Vale? O sea Pueden ser preocupantes Desde el punto de vista De que evidentemente Son cambios Que van a afectar Al equipamiento Hay gente que lleva Mucho tiempo Para graciarse Un equipo en condiciones Y de pronto Se van a encontrar Con que ese equipamiento A lo mejor ya No vale O no No va tan sumamente bien Como iba antes O incluso se pueden encontrar Con que se lo nerfen De forma Billy Rubin ¿Vale? Entonces Lo entiendo Entiendo que Que os lo estén Recordando De alguna forma No debe ser agradable Pero también os digo Que aunque no está definido Si que Dijo Giz Lo del tema De que Tranquila a la gente Que llevaba tiempo jugando Que bueno Que no les iban a destrozar El equipamiento Sin más ¿Vale? O sea Que iban a hacer cosas Para que Para que ese equipamiento Realmente Seguiera siendo bueno ¿Vale? No puedo decir Mucho al respecto Porque evidentemente Pues no sé Si eso Será así Si no será así Si luego Pues al final La Digamos Lo que hagan Para Ayudar O para Para mejorar Ese equipamiento Sea una puta mierda No lo sé Puede serlo ¿Vale? O sea No descarto absolutamente nada También me habéis dejado Por ahí en los comentarios Lo del tema De que No habéis visto Ninguna actualización De ningún juego Que en un momento dado Se cargue así El equipamiento ¿Vale? Yo por ejemplo Si que os puedo hablar De primera mano De De lo del tema este Que os decía De Drakensan ¿Vale? Drakensan Uy Drakensan Joder Estoy yo también Eh World of Warcraft ¿Vale? En World of Warcraft Si que pasaba Lo del tema del equipamiento O sea Y pasaba En cada actualización Y a veces Ni siquiera hacía falta Una actualización Simplemente hacía falta Pues un cambio Dios Lo que me está costando Matar a esta señora Vale Se ha muerto No hacía falta Una actualización Pura y dura O sea No hacía falta Que fuera De pronto pasar De Emis of Pandaria De Grat of the skin Etcétera No Simplemente con que Hubiera una actualización De un boss A lo mejor resulta Que había una variación De equipamiento Y se liaba Pardísima Pero creo que Sinceramente La forma que tienen Pensada ahora mismo Para el equipamiento Es una forma Que va a ser Bastante cercana a esa Puesto que Van a resetear La fuerza de combate Y van a hacer Un valor Para lo que es El tema De ese armamento Vale Por lo que han dicho No han dicho Exactamente como lo van a hacer Pero yo entiendo Que viniendo Como viene todo este juego Muy relacionado con Diablo Y muy relacionado con Blizzard Me imagino que van a coger Una idea parecida De tal forma que Si que exista Un valor de equipamiento En función del set Del que se trate Vale No lo sé Ya os digo que Esto si es especulación Vale O sea Os lo pongo Y os lo pongo en grande Especulación Vale Esto es Como lo del tema Este de Editorial Vale O sea Aquí es donde meto Yo lo mío Bueno pues Creo que van a hacer Algo de eso No lo sé Pero bueno Esperemos que Que los cambios Sean para mejor Yo os intento animar Lo mismo luego después Resulta que llega la expansión Y yo soy el primero Que os digo Pues vaya puta mierda Vale O sea que No lo descarto en absoluto Y creo que Está bastante claro Pero no así Lo aclaro Yo no cobro de Bitpoint A mi no me paga nadie Por hacer ese tipo de vídeos Ni nada por el estilo Los hago porque me gusta Y ya está Y simplemente pues Porque me gusta tener Una comunidad activa Y todo ese tipo de cosas Entonces No sé Qué es lo que va a venir No sé qué es lo que van a hacer Exactamente Pero vamos a esperarlo Con buena cara ¿Vale? Por lo menos O sea Yo particularmente Voy a esperarlo Con buena cara Que luego después no es Pues seré el primero En criticarlo Y en deciros Oye pues esto no me ha gustado O esto me parece que Es una puta bazocia Lo he hecho muchas veces Sabéis que Yo me fui de Dragon Sun Bueno me fui Dejé de jugar simplemente Porque no había nuevo contenido Y yo me aburría Y lo decía Es que No me interesa jugar a un juego En estas condiciones ¿Vale? Y lo he dicho muchas veces O sea que Tampoco Tampoco es algo que Tenga que pillar a nadie de nueva Ni nada por el estilo En el sentido de que Digo las cosas como las pienso Y ya está No tiene más historia Que luego después Esto mejora Y tal Pues genial Que resulta que La actualización No mejora nada Sino que al contrario Y os resulta que Empieza a ser un poco castaña Pues con las mismas Se dice Y punto Y no pasa nada Vaya Me he puesto Esto al revés Me cago en Satán Estoy pendiente Del tema de hablar Y pasa lo que pasa He cambiado las habilidades De sitio Y al final Como tengo mecanizado El movimiento De los dedos Hago un Un movimiento Y las meto al revés Lo siento Bueno pues eso Como os decía Vamos a verlo Vamos a verlo Yo os animo De verdad Os animo de corazón A esperarlo Con buenos ojos Simplemente por el hecho De que no os amarguéis No por otra cosa Si luego después es una mierda Dejarlo Si realmente vosotros Llegáis a un punto En el que decir Es que esto es una puta mierda No me sirve Dejar el juego Y dejarlo además Con cabeza Y decir No mira Es que no me ha gustado Lo que habéis hecho Porque yo llevo Un tiempo invertido Un dinero invertido Etcétera Y evidentemente Pues me parece Que me habéis toreado Bueno pues ya está Pues sin problema ninguno Se deja Y listo Pero vamos a dar un poco El beneplácito de la duda Es una empresa ¿Vale? No lo olvidéis O sea No estamos hablando De que estéis Yo que sé Con un tablero de mesa De un colega No Estamos hablando De que hay una empresa Detrás Y hay una empresa Que utiliza Una serie de estrategias Para ganar dinero Pero la montura Esta nueva Que van a hacer Pues evidentemente Es una montura Que juega Con el dinero De la gente Ya está No se puede decir Otra cosa A mí particularmente La estrategia De la montura Pues no me gusta No puedo decir Otra cosa Me parecería perfecto Que tuviera un precio Asequible ¿Vale? Y que hubiera Una forma de conseguirla Sin necesidad De tener que Recurrir al dinero real Es decir Que hubiera Una forma de drop Aunque sea Bastante compleja Y que bueno Pues se pueda conseguir No hay problema ninguno ¿Vale? Si lo haces de esa forma Perfecto Y le pones un precio Que digas Bueno pues mira 10 pavos Me parece un buen precio ¿Vale? Pues 10 pavos Ya está Es una montura única Es una montura especial Etcétera, etcétera El problema que tiene esto Es que luego después Muchas otras veces Esta misma montura Por la que va a haber gente Que va a pagar 50 pavos Se van a encontrar Con que luego después Dentro de un tipo Va a estar en la tienda deluxe O va a estar luego después En la tienda premium O resulta que la vas a poder conseguir Por tréboles O la vas a poder conseguir Por X ¿Vale? Pero ¿Por qué lo hacen de esa forma? Porque juegan con el tema Del hype ¿Vale? O sea ahora mismo Evidentemente Todo lo que tenga que sonar Actualización Es la leche Esta ya se está yendo ¿No? Sí Entonces Evidentemente juegan con eso Pero es lógico ¿Vale? O sea tenerlo en cuenta Vuelvo a lo mismo Estamos hablando de una empresa Esto es un poco Un poco subrayarlo evidente Hay una empresa Que quiere ganar dinero ¿Vale? Vosotros Evidentemente Tenéis que ser capaces De ver cuando Se están tangando ¿Qué es lo que ocurre? Que no se ve normalmente Y hay mucha gente Que lo que ve Es el tema de Oh Dios Una nueva montura La quiero Voy a pagar 50 euros Pero en la mayoría de casos La gente no tiene 50 euros Sino que le tiene que pagar Los 50 euros Su padre O su madre O sus tíos O quien sea O sus abuelos O directamente Esa misma persona A partir de sus ahorros Y quitarse algo Que iba a hacer ese mes Por pagarse esa montura O gente que directamente Se la pueda pagar Porque le apetece ¿Vale? No hay más historia Entonces El caso es que al final Son monturas que están hechas Objetos que están hechos Y mecánicas que están hechas Para que gastemos dinero En una empresa Que hay que mantener Punto Lo puedes coger O no Lo puedes aceptar O no Pero lo que sí que está claro Es que eso va a seguir ocurriendo ¿Vale? A mí particularmente El tema de que ahora mismo Con el equipamiento Hagan una Hagan una actualización En la que nerfen todo Para que la gente Tenga que meterle dinero Para mejorar Eso sí que me parecería Fatídico Criminal Directamente ¿Vale? Pero no creo que vaya a ser Exactamente de esa manera Lo que sí que evidentemente Va a ocurrir Va a ser Pues que evidentemente Va a haber un nerfeo Con eso sí que tenemos que contar ¿Vale? Así que no sé Intento ser Lo más objetivo Lo más positivo posible En los vídeos ¿Vale? Pero bueno También quiero ser realista Y quiero deciros las cosas como son Que nadie se lleve a engaños Yo aquí no No vengo a vender la moto A mí me da Me da exactamente igual Si Bitpoint El día de mañana Se va a la quiebra O sea me da exactamente igual No tengo problemas con eso En el sentido de que Yo no como de ello Lo sentiría por la gente Que esté trabajando ahí Pero yo no vivo de ello Si las estrategias Que utiliza la empresa Para conseguir dinero Y mantener su empresa No son buenas Y al final la gente Se siente engañada Pues lo lógico Es que la gente se vaya Si luego resulta Que ellos hacen bien su trabajo Y la gente quiere Seguir dándole dinero Pues oye Todos ganan La persona que está dando dinero Lo está dando Porque está disfrutando De un servicio Porque está disfrutando Una serie de cosas Pero luego después también Utilizar la cabeza Que es lo que os digo Que hay muchas veces Que nos venden la moto Y hay veces Que vamos a por la moto Y estamos haciendo caballitos Antes de coger y pensarlo ¿Vale? Así que Bueno Pues eso Un poco Un poco más de seriedad Digamos En este vídeo Pero cabeza Simplemente No os puedo decir otra cosa Vamos a terminar De pegarle a esta señora Y vamos al lío Llevo toda la tarde Para grabar este vídeo No lo vais a creer Pero no sabía Cómo enfocarlo Y no sabía Cómo hacer Para que me gustara Cómo quedara Y aún así Os lo digo No me gusta ¿Vale? No me gusta Cómo me está quedando el vídeo Porque queda como muy serio Como muy de consejo Como muy paternalista Y muy tal Pero A ver Yo que sé Es que me Me da pena O sea No es otra cosa Me da pena Cuando veo a una persona Que lleva mucho tiempo Jugando a un juego Leeré un comentario En el que Lo veo tan desesperanzado ¿Sabéis? O sea Que a lo mejor Es un poco la sensación Con la que yo leo Ese mensaje No es una No es un No es real Digamos Esa sensación En esa persona Pero para mí Sí lo ha sido Y joven No quiero eso Quiero que Que estéis a tope Macho O sea No quiero decir con eso Abandonar los putos estudios Y ponernos a jugar No Pero Pero sí que Que no No sé Que no le perdáis la ilusión Que al final los videojuegos Están para ilusionarnos Macho Y están para Para eso Para divertirnos Para entretenernos Y para disfrutarlo Básicamente Por eso también os decía Lo del tema de la comunidad Somos muy poco Vamos a llevarnos bien Coño No vamos a generar por ahí mierdas Es al contrario O sea Yo me alegro muchísimo De compartir tanta Tanta gente Con Con otros Con otros youtubers Porque al final Bueno pues Yo entiendo que Para vosotros Es tener más canales De entretenimiento De algo que os gusta O sea que No sé Y para mí Particularmente Me encantaría Madre mía Me estaba Me estaba dando algo así En el pecho Bueno pues ha sido una puta mierda Me gusta mucho Lo del tema este De De en un momento dado Poder compartir Con Con esa gente Una Una afición ¿No? O sea No sé Para mí particularmente La afición no es Drakensan Para mí la afición Solo videojuegos Ya lo sabéis Pero Bueno pues Le estoy dando Caña a esto Estoy intentando Traeros El contenido Actualizado Estoy intentando Buscar otra forma De hacer videos Que no sea simplemente El coger y decir Voy a hacer un video Haciendo X Porque entonces Me aburro yo Y si me aburro yo Os aburro a vosotros E intento Que yo que sé Que esto vaya fluido Y que nos lo pasemos bien Que es lo importante Al final Así que no sé Espero que os sirva Como positivismo Que lo pongáis por la mañana Para levantaros a tope Que salgáis de la cama Ahí pegando Un triple saltado Mortal hacia delante Que no os peguéis Con el bordillo Del alfeizar Así saltando por la ventana Y cosas por el estilo ¿Vale? Ya está Es un poco eso Así que este video Aunque quede un poco raro Porque ya os digo Es que es complicado Hablar de cosas serias O cosas que son Relativamente serias Mientras que estás Haciendo un video De entretenimiento Pero espero Espero de verdad Y espero que Os llegue de esa manera Que veáis que realmente Pues Bueno pues que lo que se intenta Es que esto siga adelante Y que no lo pasemos Bien a fin de cuentas Que no nos molestemos Entre nosotros Y ya está Cuando digo No nos molestemos Me refiero por el tema este De Bueno pues Que Se genere como ese Mal rollo Por la expansión Porque evidentemente Pues haya gente molesta Y tal Bueno No os lo toméis a mal Con nadie ¿Vale? O sea Esto a fin de cuentas No somos nosotros Es la empresa En todo caso Habrá que ver Luego después Cuando hagan el trabajo Si estamos de acuerdo En lo que han hecho O no Y punto No tendrá más historia Así que nada A todo esto Le he pegado una paliza A esta señora Bastante generosa Me estoy bastante sorprendido De que no haya muerto En todo este rato Creo que no lo estoy haciendo mal Pese a no estar nada Concentrado en lo que estoy haciendo Estoy jugando de forma mecánica Que lo flipas Pero mecánica Uh Madre mía ¿Ves? En cuanto me he centrado un poco Vamos a ponernos aquí Para que pueda coger esto Pero Pero oye Que ahí estoy Matando a alguien infernal Uno Por supuesto No es la de paralelos Es la de mundo normal Que es más sencilla La de paralelos Me he metido Os lo prometo Que forma es sufrir Venga Vente ya para acá Señora Que te voy a rematar aquí A la botella Vale Hasta ahí me ha dado Me he metido en paralelos He intentado hacer infernal uno Y he dicho Uff Madre mía Que pereza Que pereza No puedo grabar un vídeo Y mientras tanto Están intentando reventarle La cabeza a esta señora Imposible Venga que ya se va Y hasta luego ¿Va a ser la última? No ¿Verdad? No No va a caer esa breva Bueno Hoy no ha sido No hemos tenido suerte Con el manto de Kali Lo volveremos a intentar Más adelante Nada A ver si En alguna de estas nos cae Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Perdonadme si es un vídeo más serio No os tengo acostumbrados a esto Pero bueno Yo que sé Espero que se entienda el porqué Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente Chao chao